Buenas tardes amigos, estamos en Sin Pelos en la Lengua con Yenori La Jarocha y nuestro amigo Gerardo Magallón de Apache 16. Buenas tardes amigo, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, muy bien, gracias, gracias por la invitación a tu programa, Sin Pelos en la Lengua. ¿Qué me querán preguntar aquí? No, 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 como que se oye muy así como... Está fuerte, ¿no? Tal y como lo dice el programa, Sin Pelos en la Lengua con Yenori La Jarocha. Antes que nada, quiero presentarte, bueno, quiero hacerte la introducción de ustedes, su biografía. 40 años de trayectoria, originarios de Acapulco, Guerrero, 17 producciones discográficas, género, balada romántica, éxito rotundo, la han visto llorando. Así es amiga. Y te amo, te amo, no llores, me dejas enamorado, soy feliz, solo ella, cuando suena el teléfono, amigo, en cumbia. ¿Qué nos dices a todo esto? Gerardo Magallón Jr., 7 integrantes, continuación de Apache 16, ahora, la historia continúa con Gerardo Magallón Jr. ¿Qué nos quieres decir a todo esto? Así es amiga, fíjate que ahorita que comentas eso, que la historia continúa, es porque mi padre decidió dejar la música, porque ya él se dedica ahora sí a cantarle a nuestro creador, que gracias a Dios estamos aquí. Y gracias a mi padre, que me dejó la batuta de Apache 16, y le estamos tomando con mucha responsabilidad. Y bueno, yo estoy agradecido con todo el público, el público que es de mi padre, y ahora que vienen conmigo y me reciben con los brazos abiertos, es algo maravilloso. Es algo hermoso, la verdad, no sé cómo describirlo, y me siento muy bien, me siento, me siento, hombre, me siento en las nubes de estar cantando canciones que a mí, desde pequeño, siempre las escuché, porque, bueno, el grupo tiene 40 años de trayectoria, yo no tengo toda esa trayectoria. Como, bueno, puedes ver que no estoy tan viejo que digamos. Sin pelos en la lengua, con Geno y la jarocha, Gerardo, vennos diciendo, ¿qué edad tienes? Bueno, soy del 85, no te voy a decir mi edad. 35, 35. Así es, amiga, 35 añitos, apenas, vengo naciendo. Soltero, casado, sin pelos en la lengua, con Geno y la jarocha. Te recuerdo que este programa es internacional, por si te quieres delatar. Híjole, soy soltero. ¡Ay, cómo los 35 solteros! ¿Qué está pasando contigo? Pues si quieres, este año hacemos una rifa contigo, vendemos unos boletitos acá por Orange, a ver si ya sales, por favor. Y más ahorita que estamos en cuarentena, hay que vender esos boletos, pero ya, ¿no? Aunque sea, aunque sea te vamos a vender, este, más económico, ¿no? Como de 5 dólares, de 6 dólares. Ay, oye, pues. No, si no, pues, mira, el día de ayer tuvimos entrevista con nuestro amigo de los caracoles con sombra, que le mandamos un fuerte abrazo. Pues si no podemos hacerlo de sombra, te podemos rentar por ahí, para privaditos. Nada más bailar. ¿Y no? Nada más bailar. Por favor, Gerardo, no quieras usar de las tuyas. Sin pelos en la lengua, con Geno y la jarocha, va a ser promotor ahora. Va a vender a Gerardo, bueno, va a rentar el servicio de Gerardo. Oye, soy bien feo eso de vender, ¿no? No, pues sí, ya dije yo, como ganado, al rato me van a tener detenido y me van a ver en la frontera tratante de blancos. Ándale. No, pues. ¿Qué nos dices de la trayectoria de tu papá? ¿Cuántos hermanos son ustedes? ¿Y por qué tú tomas la batuta de ahora a Pache 16? Ok, bueno. Primera, soy Gerardo Junior, ¿sí? Tengo el nombre de mi padre. Y este, mi hermano, güero, estaba cuando, hace unos años estuvimos los dos juntos. Estaba, estábamos los tres, mi papá, estaba mi hermano, güero, Josué Magallón, a quien le envío un saludo a mi hermanito. Te lo quiero mucho. Siempre está al pendiente de aquí conmigo y me está ayudando muchísimo. Bueno, este, estamos los tres. Yo, pues ya ve cómo son las cosas. Uno se casa, las cosas cambian. Sin pelos en la lengua, por eso tengo que hablar así, ¿no? Sí. Bueno. Tienes que salir. Me casé y ya ves, ya ves que las mujeres de repente son media celosas, así que, bueno, me salí de la música por completo durante varios años, varios años. ¿Por darle gusto a la esposa? ¿Por darle gusto a la esposa te saliste de la música? No. No, por darme gusto a mí. Ah, entonces no era la esposa. Ah, no. La tóxica no era, la esposa no era tóxica, el tóxico eras tú. Ah, bueno. Bueno, decidí salirme y ya, este, bueno, ya, ya como ustedes saben, ya ahorita hace aproximadamente como tres años, decidí, bueno, mucha gente me decía, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué no? ¿Por qué no haces un grupo? Tú cantas bien, eres hijo de Gerardo Magallor. Digo, sí, pero es difícil, no es fácil comenzar desde abajo. O sea, es un poco difícil. El chico es que, bueno, me aventé y gracias a Dios nos está yendo bien, ya nada más, ahora sí que después de esto, de la cuarentena, que no nada más está afectando a mí, nos está afectando a muchísimos, al gremio de la música. No, hombre, la verdad que es algo un poquito complicado, difícil, pero primero Dios, todo va a estar bien. Yo pienso que en unos meses, en un par de meses, todo estará bien. ¿Cuánto tiempo tienes que tú tomaste la batuta de tomar ahora, este, la historia continua de Apache 16 con Gerardo Magallor Jr.? Buena pregunta. Mi padre tiene dos años, como dos años y medio, y ya se retiró, que él ya dejó los escenarios, ¿sí? Ok, yo empecé un poquito antes, unos meses antes, yo tengo aproximadamente tres años, tengo tres años con el grupo, pero yo me había puesto Apache Jr., ¿por qué? Porque mi papá todavía no terminaba, no terminaba su ciclo con Apache 16. Sí, ya terminando él, ya hablé con él y todo, nos hicimos de acuerdo, y ya dice, no, pues, ¿sabes qué? Te quedas con el grupo. Y aquí estamos, amiga, y de verdad que yo estoy agradecidísimo con todo el público porque nos ha aceptado, nos ha aceptado porque es un poco difícil. Mi papá es mi papá, y yo siempre lo voy a decir, mi papá tiene una voz impresionante, tiene un registro de voz que, bueno, yo no me comparo con él porque es una voz que... Me ha gustado mucho cómo canta mi papá, pero bueno, él decidió ya dejar los escenarios y es respetable, ¿no? Pero aquí estamos, y con mucha responsabilidad y afrontando todo lo que venga. Te das cuenta que cuatro décadas como Apache 16 y tú llegas en tres años y sigues el legado bien en alto porque la gente tuvo muy buena reacción al ver que el hijo de Gerardo, pues ahora Junior, ahora tiene la batuta de la continuación de Apache 16. Sí, amiga, fíjate que ha habido unos comentarios así medio negativos, pero bueno, uno de ellos dice, es que a él no le corresponde, dice el grupo Apache, dice, entonces ¿a quién le corresponde? Yo soy Gerardo Magallón Junior, soy hijo de Gerardo, no hay nadie más. Bueno, al menos que le agarré a mi hermana, pero como que lo iban a ver medio raro, ¿no? Mi hermanita Ana Karen, que le envío un saludo a mi hermanita, la quiero mucho, Ana Karen Magallón. Un saludo para tu hermana Ana Karen. ¿Cuántos integrantes son ustedes como hermanos? ¿Tú eres el más grande? Tengo otro hermano, más grande, se llama Pedro. Pedro, y ahí sigo yo, y de ahí mi hermano el güero. Josué. Y de ahí mi hermano, Josué Magallón, sigue Ana Karen Magallón y Leslie Magallón. Cinco. Son cinco, ¿verdad? Así es, amiga. Oh, mira, pero fíjate que padre, yo he... Cinco. Cinco contigo. Yo he escuchado muy buenos comentarios de ustedes, de Apache 16, ahorita que tú lo tienes. Hace dos años igual hiciste un dúo con Bertín Gómez y su condesa, ¿verdad? Sí. Muy buena respuesta, fíjate. Ahorita que me nombras a mi gran amigo, mi hermano Bertín Gómez, le envío un saludo, a ver si nos está viendo. Pero espérate, yo te tengo una sorpresita, yo te tengo una sorpresita. A ver, vamos a ver. A mis amigos, les saludo. A ver, ¿de qué se trata? Para acá. Para nuestro amigo, hermano, Gerardo Magallón Jr. y su Apache 16. Y por supuesto, para nuestra amiga, Jenori, la jarocha, y su programa Sin pelos en la lengua. Saluditos. ¿Qué hubo? Ahí está. Oye, mi carnalito. Lo vamos a repetir, lo vamos a repetir porque me están diciendo que no se vio, a ver. Déjame ver si lo podemos. Yo sí lo vi, ¿eh? Sí. Sí lo viste. Es que este, Bertín, ah. No, bueno, es que nos estaban comentando que casi no se veía. Mira, fíjate. A mí que me hace que eres fan número uno de Bertín, ¿no? No. Todo el mundo dice eso. Fíjate, hubo un comentario que yo andaba jugando un abanico. Yo sé que para guerreros se usan mucho los abanicos. Ya hubo aquí y me dijo, te lo regaló Bertín y yo así. No, pero ya comprometimos a Bertín Gómez que me regalé uno por ahí personalizado. Oye, ya debemos a Bertín, ¿no? Ya debemos a Bertín, este, dando explicación. No, yo no se lo regalé. Fíjate que. No, fíjate que también tuvimos entrevista, tuvimos entrevista con él. De hecho, no sé si recuerdes que yo tenía entrevista con ustedes en Phoenix, Arizona. Hace un mes, ¿no? Que fuimos, hace casi un mes. Estuvimos con ellos y ustedes tuvieron un percance y ya no pudieron llegar. Pero yo tenía también entrevista con ustedes. Yo ya me veía cantando ahí en la cima del éxito. La han visto llorando. Ya me veía, pero se me cebó. Pero pues aquí estamos, ahorita podemos cantar un ratito si quieres. Claro que sí, a lo último nos despedimos echándonos un palomazo. O bueno, vamos a ir interactuando un poquito, un poquito. Ándale. Actualmente, ¿cómo les está yendo a Apache 16 con esto de la pandemia? Que se suspendió a nivel mundial los eventos. ¿Cómo le está pasando a Apache 16? Todos los integrantes, cuéntanos, ¿qué es de ustedes? Bueno, te comento. Yo decidí, decidí parar la kira porque de verdad que es un poco estresante que, por ejemplo, tenemos un fin de semana y es viernes, sábado y domingo. Y de repente, ya cuando vamos en camino, no se va a hacer el domingo y no se va a hacer el viernes. Nada más el sábado o nada más el domingo. Y así pasó varias veces. Y digo, no, ¿sabes qué? Tenemos que parar. Ya son casi cuatro meses que estamos en que se hace, no se hace. Y la verdad, sinceramente, o sea, sin pelos en la lengua, los bailes ahorita no están al 100%. La gente todavía está un poco asustada. Así que, bueno, es respetable, ¿no? O sea, esto es grave. De verdad que tenemos que tomar las precauciones. Y yo las tomo también al 100%, también porque esto... Al principio yo no creía. No creía en esto, pero ya me di cuenta que sí. Y pues, lo único que puedo decirle al público, que se cuiden. Hay que ponerse cubrebocas cada vez que salga uno de la casa, de donde estén viviendo. Y para cuidarse y para cuidar a los demás también. Sí, de hecho, aquí en California, lo que es California, tenemos ya es ley. Que debes de usar el cubrebocas. Te tienes que estar limpiando las manos. De hecho, también ya hicieron ley. No puedes comer en lugares cerrados. A fuerza, afuera, y seis pies. Imagínate, ¿y el calorón acá en California? No, mamá. Te imagino, y más ahorita es tiempo de calor, ¿no? Dice nuestra... Sí, te mandan saludos nuestra amiga Naye Somar. Dice, saludos Gerardo Junior, Apache 16. Saludos a Sin Pelos en la Lengua. Por aquí tenemos otros saludos. Muchísimas gracias. Otros saludos de Luis Oaxaca Peralta. María Silva dice, saludos a mi paisano. ¿De qué parte de... ¿De qué colonia de Acapulco es? Yo, a lo mejor piensan, este, de aquí de Estados Unidos, llegar una donación. ¡Ja, ja, ja, ja! Ahí están, pueden donar ahí en la página, ahí en Apache 16. La historia continúa. Pero yo soy de la colonia... Nosotros vivimos muchos años, vivimos en Rena. De ahí, pues, yo soy de ahí de La Garita. Ya últimamente. Oh, ajá. Dice, este, María Montoya, dice, papacito. Saludos a Güera Cruz, dice, María Montoya. Me encanta la canción de su disco, Nueve, Amada Mía. Amada Mía. Una canción que grabó mi papá. Oh, ajá. Una canción romántica. Muchísimas gracias, gracias por seguirnos en nuestra música. Hoy en día, ¿qué es de... Del señor Gerardo, tu papá? ¿A qué se dedica tu papá después de Apache 16? No, mi papá ahorita disfruta la vida al 100%. Ahorita él, este... Ahorita está comiendo mejor que nosotros, porque... Les hacen tortillas a mano, este, una salsita de molcajeta y acá tú sabes que no hay lo que... Como nada, tortillas sufren mucho. Es lo que más extraño. Bueno, actualmente, este, que suspendieron los eventos con ustedes. Ustedes ya habían entrado tú como Gerardo Maygat Jr. Ya habías entrado antes a los Estados Unidos, ya habías venido a cantar antes de... Bueno, antes me imagino que sí, pero tres años que tienes, ya habías venido aquí a Estados Unidos. ¿Qué extrañas de México? De México, uh, extraño muchas cosas. Bueno, principalmente extraño a mis hijos. Mis hijos, los extraño demasiado. ¿Cuántos hijos tienes sin pelos en la lengua? Tres hijos. ¿Y soltero? No, pues ya... Soltero. Bueno, eso no, eso no, no me quita que sea soltero, ¿eh? No. ¿Son con la misma o diferente esposa? Bueno, diferente mujer. Sin pelos en la lengua, ¿eh? Sin pelos en la lengua. Oye, hija mía, ¿qué pasó? Pues, ¿qué tiene? Lo que tienes de guapo lo puedes tener de malvado por ahí. No, estoy muy serio yo. Bueno, los dos primeros, los más grandes, son de una y ya el más pequeño es otra. ¿Ya tienes niño y niña? Sí. Tengo dos niños y una niña. Ay, mira qué padre, felicidades. Cuatro meses sin ver a los niños. Sí, mis pequeñitos, ya los extraño, ya los quiero abrazar. No, hombre, no sabes lo que se siente estar acá, aunque, bueno, está uno con la familia, pero se siente un poco... Tú sabes cómo es la vida acá en Estados Unidos, es un poco triste. Acá es solo trabajar y extrañar a tu familia, extrañar a tu pueblo o tu ciudad donde eres. O sea, es algo un poco complicado. Pero, bueno, tenemos que aguantarnos, no, nada más me pasa a mí, o sea, nos está pasando a muchísima gente. Esto es global, esto es a nivel mundial. Ahora, con lo de la pandemia, ¿cómo le está yendo a Pache 16? ¿De qué viven, subsisten de algún ahorro o trabajan en alguna otra cosa? ¿Cuál es el desempeño laboral que hace a Pache 16 durante esta pandemia que fue suspendida, que fueron suspendidos todos los eventos sociales? Todos los eventos. Bueno, no en todos los estados se suspendió los eventos sociales, pero, bueno, yo decidí parar porque yo no tengo, bueno, no tengo ningún contrato con ninguna empresa. Y yo digo, no, pues, ¿sabes qué? Vamos a parar. Y sí, vivimos de nuestra renta, vivimos de lo que hayamos ahorrado y, este, a esperar. Y, pero, bueno, sí, un poco desesperante porque uno se ha acostumbrado a estar en los escenarios cada fin de semana y, de repente, como que te, si te, te pega un poquito. Pero, bueno, tenemos que echarle ganas. En lo personal, ¿qué es, este, qué haces tú para conservar la voz? Porque, bueno, un cantante tiene que, ahorita que hace calor, pues, que no el aire, que no esto, que no el otro. Ok, bueno, ahorita no estoy cantando. Cuando no estoy cantando no hay problema. Yo puedo tomar frío, me puedo echar mis beers o mis teclitas, ¿no? Pero cuando yo estoy trabajando, yo dos días no tomo frío, me cuido, me abtengo de todo, de todo. No, no, este, para no, para estar bien al 100% con la voz. Porque, hazme cuenta, si yo voy a cantar el viernes, yo desde el miércoles yo ya no estoy, este, no estoy tomando frío, me estoy cuidando la garganta, no grito, no hablo mucho, no platico mucho. Porque le estar platicando, así como estamos ahorita, este, hace que un poquito te, te, te lastime la garganta. Y cuando estás en, este, en tocadas, en cantadas, pues, si te cuidas un poco más, ¿verdad? Cuando sales de los eventos, ¿cómo es tu, tu cuidado de tu garganta? Ok, cuando tú terminas un evento, bueno, en, en, en lo personal, yo termino de cantar, no puedo tomar frío, porque la garganta está caliente. Si yo le aviento algo frío, es como cuando tienes algo, estás haciendo una fogata y le echas agua, ¿no? Que es lo que pasa, te estás, te estás, te lastimando la garganta, las cuerdas bucales, y te quedas ronco. Y para el otro fin de semana, ya no puedes poder cantar, así que tiene, no, de verdad que uno tiene que tener su cuidado mucho, más yo, por la garganta. Bueno, mis, este, mis músicos, pues, ¿qué? Manejan la, los dedos, este, la, o la mano, ¿no? Es, es un poco diferente, pero la garganta, ahí sí que hay que cuidarte muchísimo. Yo ya me veo cuando los vea sin pelos en la lengua, con lleno y la jarocha, y acostumbrada a hacer maldades, saliendo de un, este, de un evento, pues, invitarte un boli, así bien frío. Ay, qué malvada soy, ¿verdad? Y a los, y a los chavos, a los chavos hacerles manita de puerco, a los que cantan. ¿Cómo me veré haciendo maldades? ¿Cómo? Ya me veo, ya me veo. Ya. Sin pelos en la lengua, con lleno y la jarocha, siempre tiene que hacer un reto. Déjame decirte que, este, nuestro amigo de los asquis, Rogelio Sánchez, dijo igual que si me echaron palomazo cuando ellos anduvieran por acá. Este, aparte del, del que nos echamos virtual, Sombra de los Caracoles, ayer nos enseñó la famosa tanga roja. Bertín Gómez nos enseñó toda la panza, e hizo, este, el baile de no sé qué cosa de la cara, ¿cómo le dicen? Del guawis. Ajá. Ajá, pero pues ahora a Gerardo Magallón Junior, de Apache 16, le toca mover la panza por un peso. ¡No! Porque eso es, eso es lo, eso es lo originario de Acapulco. Tú llegas a Acapulco y lo primero que te dicen en las playas de Acapulco es, le muevo la panza por un peso, pues. Y el pues no puedo, ahí está. Sin pelos en la lengua, con lleno y la jarocha. No importa, no importa, sin pelos en la lengua, con lleno y la jarocha, está retando a nuestro amigo Gerardo Magallón, de Apache 16, a ver, más abajito, santo cachucha. Sin pelos en la lengua. Amiga, ¿por qué vas a hacer esto? Es que es parte de, sin pelos en la lengua, originario de Acapulco, tienes que hacer eso, claro que sí. Ya cuando vengas aquí a Orange California, pues iremos por alguna parte, alguna playa aquí cerca, San Newport Beach. Y tienes que echarte un buen, este, clavado, así como allá, como en la quebrada. Digo, porque originario de Acapulco y que no sepas hacer eso. ¿Cómo no? ¿Cómo de que no? No, hombre, soy de Acapulco. Tengo que saber. Tienes que, no sé que vayas a quedar quebrada de la espalda, ni quebrada de las patitas, pero aquí nos vamos. Porque es que allá ya tienen medidas y todo eso. Sí, sí, sí. Ahorita que están hablando de la quebrada, para la quebrada tiene su chiste, es peligroso. Cuando ellos se avientan cuando la marea sube, si ellos se equivocan y se avientan cuando la marea está bajando, porque sube y baja, se avientan, ahí es donde pueden pegarse con las rocas que están abajo. ¿Oh, sí? Ay, no, horror, fíjate, qué feo. No, cuidado, mi respeto, la verdad, parece que les envío un saludo hasta allá de la quebrada. A todos los que se quiebran por allá las ideas en aventarse de la quebrada. Nos están diciendo todos nuestros televidentes que, ¿por qué no vuelves a mover la panza? Dicen que la mueva de nuevo, otra vez, porque no se vio. Tú tienes la culpa para que tienes la panza sexy. A mí se me hace que me quieren grabar por eso. Pues no era mala idea, pero yo voy a sacar mi este para que, pues, sí se grabe. A ver, espera, espera un poco. Ahí va. Vamos a mover la panza. Vamos a mover la panza. Ahí va. Más abajo. Ahí está para todo el público de Sin Pelos en la Lengua. ¿Ya vieron mi pasota? No, está chiquilla, está chiquilla. Ahí está. Está como de cuatro meses, ¿no? Fíjate que nosotros ahorita en Sin Pelos en la Lengua con Junior de Lagarrucha te agarramos ya premiado. Así que no vayas a decir que fue virtual ni nada de eso, por favor. No, puede pasar, puede pasar. Con eso de que ahora todo se maneja virtual, pero no. Platícanos un poco de Gerardo Magallón Junior antes de entrar a Pache 16. ¿Qué era de Gerardo? Bueno, antes de entrar, le dices de buena pregunta. Yo siempre he sido bien cambiador, como dice Mediana Acapulco, me ha gustado trabajar. Anteriormente estaba trabajando un taxi, yo trabajaba taxi. ¿O eras taxista? Sí, de taxi y todo. No, pues imagínate. Bueno, eso fue. Guapo. Y luego yo la conocí en un taxi. Tipo, este, divorciado. Pues, ¿cómo no? Oye, y estaba de moda esa canción. No, ya me imagino. No, ya te imaginas, ¿no? La gente se subía y luego me reconocían. Oye, ¿qué no eres hijo de Gerardo? Digo, sí. Dice, ¿qué haces aquí? ¿Cómo, qué hago aquí? Digo, pues, trabajando. Dice, no, pero, o sea, tu papá es Gerardo Magallón de la parte. Dice, digo, sí, o sea, él, él es él, le digo, él canta y todo, pero, pues, bueno, yo trabajo taxi. También trabajé, trabajé en Grupo Bimbo. Fui ese repartidor de, andaba vendiendo panes a todos los que les gusta el pan. Que, por cierto, le envío un saludo allá a Acapulco Guerrero, a todos mis amigos, a mis amigos hermanos de Acapulco, de Grupo Bimbo. ¿Sabías que para Veracruz les dicen, a los que trabajan en Bimbo, les dicen, eres del clan del Muñeco Blanco? Sí, sí, ya. Algo, algo por ahí se dice del Muñeco Blanco. ¿Eras de ese clan también? Pues sí. Fíjate que, irónicamente, yo era, bueno, mi papá también era taxista, así que tenemos muy buenas referencias de los taxistas. Ah, sí. ¿Qué clave te acuerdas de los taxistas? A ver, porque tenían sus claves ustedes. A ver, por ejemplo, yo era, yo era taxista, o yo soy taxista de allá de Acapulco, y ves ahí un forrillo por ahí en la esquina, una chava guapa, ¿cómo le dirías a tu compañero taxista? Sin pelos en la lengua con llenar y la jarocha, ya saliste de ese ámbito, pues, ¿qué tiene que digas tantito? Ya no me acuerdo, no tengo, los caballeros no tienen memoria. Tienes tres años, tienes tres años apenas que te saliste de ahí. No, nada más, bueno, veíamos una, ¿no? Y decíamos, entre nosotros nos decíamos, uff, nada más ya con eso nos decíamos todo. Se espantaban. Por ejemplo, cuando llega la esposa. ¿Cómo, cómo? No entendía. Por ejemplo, mira, para ver a Cruz, cuando nosotros íbamos, como nosotros, como los hijos, íbamos a ver a mi papá, y no estaba mi papá en el sitio. Sí, ya entendí, bueno, ahí viene tu látigo. También para ver a Cruz, era el látigo. ¿Y a los hijos, cómo les decían? Sus crías, sus hijos. Oh, no, a nosotros éramos cristales, o sea, llegaban y les decían, hablaban por Cibi, aquí está tu cristal, F, esto del otro, ya. ¿Ah, sí? Sí, ajá. Ah, sí. ¿Cuántas veces hubo personas que te llegaron a vacilar así al taxi? Mujeres, más que nada. Ya lo que no fue en tu, lo que no fue en su año de las, de las ex, no pasa nada, no, que no te dé tos, por favor, que se te vaya a cerrar la garganta ahorita. No, fíjate que yo me dedicaba a trabajar, siempre me ha gustado trabajar, y yo, en especial, o sea. ¿Qué te cuento? Te voy a contar algo, a mí están a punto de canonizarme para la segunda de la Virgen de Guadalupe, porque también soy muy seria, ¿eh? No me creo ese cuento de que, guapo y joven, soltero, y ahora taxista, que nunca hayas tenido ahí una patoaventura de alguna mujer que te vacilara, por favor. Bueno, pues, bueno, pues, te voy a contar una de, de mil, de mil, de mil, de mil, sin pelas de la lengua. Lo clásico, ¿no? Que, hola, este, ¿trabajaste taxista? O sea, ¿cuánto tiempo lleva? ¿No? ¿Tanto tiempo? Ah, ¿y no tienes algún número para que, no sé, algún día se me ofrece algún taxi, para que tú vayas por mí? ¿Sí puedes trabajar así? Y yo, sí, y ya me pedían el número. Servicio a domicilio. ¡Ay! A domicilio. Pues, actualmente, pues, podemos regresar a eso, ya no el taxi, sino Uber, este, personalizado, ya. Uber, ¿no? Pues sí, ahorita, ahorita con la situación, este, Gerardo Junior, de Apache 16, este, puede poner su Uber allá en Acapulco, este, banda privada, ¿no? Banda privada, o sea, que ya no todo el mundo escucha en el, en el radio. De una vez, ¿no? Hay que poner el comercial, para los que quieran taxi, ¿sí? Me pongo a su disposición, va a ser un poquito más barato, pero bueno, también tiene que ser, este, con todo con, con, con medida, no, que no vayan a pasar, porque luego me quieren meter mano ahí, ah, no, ya estoy cortando. Oye, a ver si es cierto, qué bueno que dijiste eso, sin pelos en la lengua, con Ginoy y la jarocha, ¿cuántas veces te ha pasado en los eventos a donde tú vas, que te metan mano, donde te platiqué? Oye. No en la espalda. No, 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 pero fíjate que me han, una vez me apretaron las madres. ¿En serio? ¿Te han apretado las pompis? Sí, yo como que. No, pero que te agarren la merca, que te digan chiquillo y órale, y arriba Acapulco, que te apachurren. Uy, 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 recontraú, ¿no? Algunas veces, sí. ¿Qué recuerdas, qué recuerdas ya como, este, Apache 16, alguna anécdota de alguna mujer que te haya hecho algo saliendo de un evento? Porque claro que las fans son malvadas, si yo que no soy tan famosa me ha tocado igual nalgada y pellizcada de tecla, nada más imagínate tú. Uy, besada de boca, ya me besaron en la boca. Lo más, este, lo que más me ha pasado es que, por ejemplo, me van a saludar y como hacen como que se equivocan, ¿no? Y se voltean y me dan miedo. No, no, entonces los de guerrero son así lagartones, porque yo conocí uno así, que así, hola, ella casi te da el beso media boca. Pero yo no, ella no, yo nunca he sido así, la verdad, no. No, 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 no le eches la culpa a la gente, ¿eh? Así eres yo. No, no, no. ¿Te han hecho así? Ya me estás enrojando, amiga. Santo Dios, pues es que te estoy sacando las garras al sol, ¿eh? Por favor, que no te dé tos, que no te dé tos ahorita, ¿eh? A ver, venga, venga, venga a nosotros, pregunta, tú pregunta, lo que quieras. ¿Cuántas veces te han manoseado ya, sin pelos en la lengua, con lleno y las grochas, cuántas veces te han manoseado el paquete, no las pompis? Ya no, ya no me acuerdo. Pero sí te lo han hecho. ¿Ha habido alguna persona que... Como te digo, ya no me acuerdo, son varias veces. ¿Ha habido alguna persona que llegue y te haga así como un bautizo, si sabes que es un bautizo? No, a ver, dime. ¿Que te enseñen así a Juana y a Petra? No. ¿Nunca nadie? No. No. Dice aquí Andy Vargas, ¿alguna vez te ha tocado que te echen los perros alguna persona del sexo opuesto? Sí, sí me ha tocado. Digo, es respetable, ¿no? Pues cada quien tiene su corazoncito, pero pues bueno. ¿Cómo? Como dicen por ahí. ¿Cómo te dicen? Yo no le hago. Yo no le hago. ¿Cómo te dicen? Jerry, ven pa' acá. No, la clásica. Ay, papacito. Le digo, amigo, caja lo mate. Bueno, envío saludos a toda la comunidad gay, que yo tengo muchísimos amigos gays, y esto no es nada de otro mundo, tú sabes, ahorita estamos ya open mail, ¿no? O sea, sin problemas. Saludos a toda la comunidad gay, yo apoyo. Muy buenas personas, de hecho, la comunidad gay. Sí, 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 sí. Pero pues sí te han echado el perrillo. Sí, pues, como todo, ¿no? ¿Nunca te han robado un beso? Pues no tiene nada de, no vamos a decir el nombre, ni nada de eso. ¿Qué tiene? No, no, no. Esa risa, esa risa y ese color te delata. Dios mío, ojo. No. No, en serio. No, eso no me ha pasado. Gerardo, se dice por ahí una canción, te pongo a mirar a los ojos y sé que mientes. Mientes, me haces daño y luego te arrepientes. ¿Qué ojo? Es como la canción, ¿no? Ay, sí. A ver, Gerardo, sin pelos en la lengua, con lleno y en la jarocha, ¿te has ido por ahí de promiscuo, de promiscuo después de un evento? Ya, esa pensada había dicho que sí. Sí. Amiga, es parte del show, tengo que hacer eso. Sin penas y la lengua. No, no, es parte de la vida diaria. A todos los televidentes no se crean de todo esto, ¿eh? No, no, todo es verdad. Es la verdad, diga. Es lujurioso, pecaminoso. Sí, ¿no? No, fíjate que soy muy serio. ¿Ah, sí? Ahorita me ves así, yo me relajo y todo, pero yo estando en el escenario o detrás, ¿no? Del escenario, soy muy serio, yo casi no hablo. Me hablan, me saludan, me abrazan, fotos y todo. Pero fíjate que mucha gente confunde. Yo soy serio, pero no es que yo sea chocante, porque mucha gente me ha dicho que yo... Bueno, ha comentado, ay, chocante, pero no me conocen. Conózcanme, conózcanme y van a saber que soy otra persona totalmente diferente. Si no te dejas querer, ¿cómo te van a conocer? A ver, tú tienes que entrarle al relajo al momento. Como buen acapulqueño, como buen acapulqueño, pues tienes que ponerle a Guerrero en alto, que no digan, ay, ahí viene ese de Guerrero que es payaso. No, tú llegues y saluda a todos. Hola, hola. No, no, yo saludo. Hasta la nalgada, quien se deje. Tú pasa con la mano ahí así. Oye, sí. Yo no voy a decir el nombre de la persona que yo entrevisté, pero dicen que una ocasión, va para ti también la misma pregunta. A esta persona yo le pregunté, oye, nunca ha llegado una persona así aventada que te diga, vamos a echarnos un rapidín, porque suele suceder aquí en el transporte donde ustedes vayan. Y que me dice, ¿sabes qué, amiga? Sí. Sin pelos en la lengua, con llenar y la jarocha que me dice, sí. Una vez hubo una persona que me llegó hasta con un preservativo que ya tenía ganas así como que de sentirlo. Y yo me quedé así y dije, ¿en serio? ¿A ti nunca te ha pasado eso? Que aventada. No, no me ha pasado. Tú llevas la caja ya reservada, ¿no? No, y es que lo que pasa es que yo tengo ahí la bolsita de condones. Por eso, tú llevas la cajita, la cajita por ahí escondida. No, fíjate. No, no, amiga, sinceramente no me ha pasado. Yo una vez iba a hacer una entrevista en un autobús y que me tropiezo y que se me cae mi celular, que saco una caja de condones. No voy a decir el nombre de la banda, porque si era una banda así amplia, grande, yo dije, ¿qué es esto? Hasta me bajé, dije, no sé, que me vayan a dar chicharrina aquí y eran como diez. A poco. Sí. Mejor te saliste, ¿no? Sí, dije, no, estos me vayan a atacar fuerte. Dije, no. Y eran pocos los preservativos, ¿no? No iban a alcanzar. No. No iban a alcanzar. No iban a alcanzar. No, pero o sea, me dio risa que pues yo no conocía el autobús y nos subimos porque querían la entrevista ahí arriba. Pues yo me tropecé, pues yo no conocía. Y luego oscuro, pues igual, imagínate. Se me cae el teléfono y yo, ay, 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 y saco una bolsa. Dije, una bolsa. Pues yo dije, también era avariciosa, ¿no? A ver qué hay acá. Cuando veo que era una caja de preservativos, dije, ¿estos? O sea, es normal. O sea, no pasa nada, ¿no? Pero. Te dije, ¿y estos, cabrón? Nunca te ha tocado así que llegue una persona y este. Nunca te ha tocado así que llegue una persona con preservativos, te diga ya que quieren algo contigo. Amiga, a mí se me hace que tú eres consul o fuiste consul porque así hacen los consul. Cuando te hacen una pregunta, te la preguntan de una manera, después te la preguntan de otra. Por allá ando, por allá ando. No, pues es que es entrevista. Tenemos que saber todo de ti, todo de ti. No, eso no me ha pasado, sinceramente no me ha pasado. No, porque yo llego con los condones, o sea, yo llego y yo voy. Ah, bueno, tú ya vas prevenido. ¿Ha habido personas, ha habido personas que les lleguen con comida a ustedes? Sí, no, muchísimas veces, sí. La verdad, la gente siempre nos trata de maravilla, nos invitan a comer. Por ejemplo, estando acá, no, hombre, nos sobran parrilladas. Allá, bueno, allá en México se les dice parrilladas. Nos sobran asadas, carnes asadas. Hay veces que hasta se andan peleando porque vayamos un día a sus casas, al otro día. Así andamos. Pero sí, seguido nos pasa eso. Nos están diciendo que ¿por qué no nos cantas una canción a capela que sacudas el carácter? A ver, ¿cuál canción estaría bien que nos cantaras? Antes de que hablemos de tus éxitos más recientes. A ver, ¿qué canción estaría bien que nos cantaras? Al cabo que tienes buen repertorio. ¿Qué te parece? La que cantaste con Bertín Gómez. Con Bertín Gómez. Esta canción se llama Querido Amigo, una composición de un gran amigo, lo vuelvo a repetir, que es de Los Ángeles, California, se llama Juan Carlos Marcial. Le envío un saludo. Bueno, vamos a cantar un pedrecito de esta canción. Comienza más o menos así. Querido amigo, ¿qué te ha pasado? Se nota en tus ojos, que mucho has llorado. Mi buen amigo, ¿cómo no he de hacerlo? Si la mujer que tanto amo, se ha marchado muy lejos. Te adelantamos, ¿no? Olvida al amigo, no llores por ella. Me duele mirarte, hundido en tristeza. Olvida al amigo, no vale la pena. Tendrás un castigo. Lo merece guiar. Olvida al Bertín. Un aplauso. ¿Para quién fue dedicada? ¿Tiene dedicación en especial o no más fue así? ¿Qué pasó? ¿Qué tiene? Sin pelos en la lengua con Yuna y la Jarecha. ¿Tiene dedicación especial o algo así? No. No, fíjate que no, no. Es una canción que nos dieron. Y bueno, tenemos la fortuna de que nos dieron a esta canción a grabar. Y la verdad nos funcionó muchísimo esa canción. Actualmente, éxitos tuyos no me detengan. Quiero volver a verte, querido amigo. Hace cuatro semanas con Liberación Un Dúo, te recordaré, con Industria del Amor y ahora te amo. Con Guardianes, no, con Arturo Rodríguez de Guardianes del Amor. Arturo Rodríguez de Guardianes del Amor. Tristeza. Tristeza, exactamente. Sí, amiga, fíjate que estamos haciendo un disco. Se llama 40 años de trayectoria. Más que nada es un homenaje en vida para mi padre, Gerardo Mario Mautista, a quien yo le agradezco muchísimo por todo lo que me está dando, por lo que estoy pasando. La verdad, yo disfruto la música, me gusta bastante y yo estoy contentísimo porque, ¿sabes qué? Vienen duetos, bueno, ya tenemos unos duetos. Estamos completando el disco de duetos en homenaje a 40 años de trayectoria. Ahorita se viene un dueto con el Trono de México. Tenemos un dueto con Junior Clan. Tenemos un dueto, un dueto con los Carquis, Alex Ruiz, tenemos grupos positivos y, bueno, entre otros, hay sorpresas por ahí también, ya más adelante se van a dar cuenta, le vamos a ir diciendo. Ahí en el Facebook, estén pendientes a la página Apache DC y la historia continúa. Ay, considera mis caracoles, por favor, igual tienen casi la misma trayectoria que tu papá. Ellos tienen 45 años de trayectoria, todavía tu papá tiene 40. Considéralos porque imagínate, Apache 16 que son muy serios y los caracoles junto con los Carquis que más o menos se van dando. Nada más imagínate. Una fusión se va a hacer ahí. ¿Qué harían ahí? Sí. Sí, estaría bueno, ¿no? Estaría bueno, ahorita que lo comentas, estaría bueno. Veremos a tu papá en un futuro contigo en algún dúo, en concierto. Amiga, no creo, no creo, mi papá este 100% está entregado a nuestro creador, él ya, de hecho ya sacó su disco de alabanzas, hay que buscarlo ahí, ya están en las redes sociales, en todas las plataformas digitales. O sea, tu papá definitivamente se retiró del ámbito musical normal para pasar a alabanzas. Sí, de lo mundano, así se le llama, mundano, ya no puede cantar canciones mundanas. Oh, pero bueno, dejó a su hijo, ¿no? El más inocente de todos. Ah, claro, dejó al más guapo, porque yo soy el más guapo de todos. Necesitamos ver la foto. Imagínate. Tienes un parecidito con Cuno Becker, la verdad, la verdad, sí. La verdad, todas las personas, sí. No, él se parece conmigo. No, tú con él, porque él es un poco más grande que tú. A mí se me hace, se me hace por ahí algo raro. No, sabes, siempre me decían que yo me parezco con Camil, Camil. ¿Con Jaime Camil? No, que te pareces mucho con Jaime Camil. A poco sé. A mí se me hace que fuiste el que vino a hacer la película aquí a Estados Unidos, que la andan promoviendo mucho en una televisora por ahí. A mí se me hace. Oye, pero entonces tú fuiste, tú fuiste el que hizo este, la escena del traje de baño sexy. No fue Camil, fuiste tú. Ah, no, fui yo. Y la portada esa de una revista por ahí pecaminosa. A mí. Ay, bueno, ¿y dónde metiste la pancita en esos momentos? Ah, me puse, me puse una paja. Ah, bueno. El público lo está volviendo a pedir que vuelvas a mover la panza. No. Oye. Yo no tengo la culpa. Para que se dé. Fíjate que ahorita en TikTok hay una persona que hizo como un reto y si mueven la panza durante 40 minutos, han llegado a bajar las personas como 20 libras. Hay que hacer ese reto más adelante. Oye, lo voy a hacer. Como yo no soy de Acapulco, no muevo la panza. Así que tú, ¿cómo eres un buen acapulqueño? Lo voy a hacer porque si quiero bajar de, quiero bajar. Tú muevenos la panza, el equipo y todo. Ahí va, ahí va. Sin pelos en la lengua con Yenora y la jarocha. Ahí va. Gerardo, Magallón Jr., Apache 16. Muévenos la panza por un peso, chico. Repítelo porque... A mí ya. Están diciendo que lo repitas, así que... Ya, que andas entrado en calor. Ya, por favor. Sin pelos en la lengua. Ah, ropa el hielo. Muévenos la panza. La última vez. Adorado público, será la última vez. Cuéntanos. Oye, y de perfil, ¿no? Para que te vea bien la pancita de cuatro meses. Por favor. O si la sabe mover la panza, Gerardo Magallón Jr., Apache 16. Lo han visto moviendo esta pancita. ¡Adiós! Sin pelas en la lengua con Yenora y la jarocha. Muchísimas gracias. El público está... No, gracias a ti, amiga. Está pidiendo que nos cantes. ¿Quieren saber más sobre tu papá? Ya nos explicaste lo que está pasando con tu papá. Dice, ¿qué padre se ganaría la vida en la playa? Nuestra amiga María Montoya. ¿Sí, no? María Silva. ¿Ustedes creen que me iría bien? Este, pues yo pienso que nada más hay con que dijeras que vendes cualquier cosa. Ya, con esa cara engatusas a todas las... A todos los turistas. Ya, ya, ya. Me voy a ir a vender cocos, ¿no? De una vez. Me voy a regresar a Acapulco. No, no, no. Cocos no. Cocos no. Qué bueno que me entiendes porque soy... Acuérdate que soy jarocha. ¿Cómo que igual? Oh, nos está diciendo nuestro compañero. Tu paisano guerrerense. ¿Por qué no te vas a vender mejor iguana negra? Iguana. Oye, sabrosa la iguana, eh. A ustedes los voy a... Los voy a, este... Los voy a demandar por, este... Maltrato animal. La iguana, ¿qué tiene que ver en sus dientes? Es un platillo típico de ahí de Guerrero, ¿no? Pues sí, pero ya, este... Como está en peligro de extinción... No, pobrecita. Ya no se puede, ya. No. Así que ya tiene tiempo que no... No, 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 no. No consumimos eso ya. Fíjate que, hablando de las iguanas, ¿por qué no te echas el palomazo? Bueno, no el palomazo, no. ¿Por qué no te cantas la de la iguana guerrerense? La canción, un, este... Una capela, un poquito. Si quieres... Si quieres... Uy, 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 iguana tan... La iguana... Uy, 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 que iguana tan fea, mira como se menea. Uy, 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 que va a ver nada. Yo tampoco va a la ser. Dicen... Perdóname. Dicen nuestros amigos que te eches otro, este... Otra canción, pero a ver, ¿cuál nos gusta? A mí me encanta, y es con la que a mí me gustaría echarnos un palomazo. La de este... La han visto llorando. Pero qué mejor, que yo la escuche de tu voz mientras te grabo, porque me emociono. No se la dedico a nadie, pero me encanta la... A ver, ¿listo? Dale. Ok. Esta canción se llama La han visto llorando para toda la gente que nos está viendo aquí sin pelos, en la lengua, con mi amiga Genori. Ok. La han visto llorando. Dice... La han visto llorando, llorando con ganas. Todo es por su orgullo que la ha dominado. Y ser como es, ella me ha cambiado por alguien que antes ya había sido de él. Y dicen que dice que ya no me quiere, y que ahora quiere a él. La han visto llorando y estando con él. Cuando alguien le dice que por ahí me dieron o no. Mujer, aunque no sea cierto, me dicen por qué. Si no me quiere, no se puede llorar más por ese querer. Ahí está. Un aplauso para nuestro amigo Gerardo. Qué hermosa voz, Gerardo. Sinceramente, aparte de guapo, atractivo, mueves la panza, quieres vender cocos. Me imagino que también pones bronceador si uno te dice cantante. ¿Sí me escuchan ustedes? Sí. A la perfección. Ok. ¿Sí nos escuchas? Creo que se me descargaron. Pero no, sí nos escucho. ¿Ah, sí? Nos escucho. Dice este... A ver qué nos están diciendo. Dice nuestro amigo Salvador Pérez. Muchísimas gracias. Siempre están chidas las entrevistas de La Jarocha. Ay, es que yo siempre les tengo que hacer algo. Es un buen show, la verdad. Mi respeto. No, yo tengo ganas... Ha de tener muchísimos seguidores. Claro que sí. Yo tengo ganas de conocerte porque sin peles en la lengua con General y La Jarocha siempre tienen que hacer una maldad cuando va... Tienen que hacer algo en vivo, ¿no? Sí. Para que salga mucho mejor, ¿no? Te voy a contar una anécdota. Yo me acuerdo que cuando íbamos a la entrevista allá donde ustedes ya no pudieron llegar, no se bajaba Bertín del autobús, de la camioneta donde van. Y entonces, pues como no me conocía, pero ya sabía que yo andaba por ahí, lo que hice fue decirle al security, diles que yo soy la seguridad privada y que yo reviso a todos. Pues iban entrando y yo, ¡ajaja! Manoseándolos. Ya cuando después dije... No. Ya te imagino. La verdad, sí, o sea, me dice luego el dueño de aquí de la radio, ¿de dónde sacas tantas ideas? Le digo, ni yo las sé. Nos pusimos a bailar, fue una de las entrevistas más, más este, más largas de las que hemos hecho, pero pues Apache 16 no se va a quedar atrás, porque de que me van a ver llorar por alguna, por algún rincón por ahí, con este, con Apache 16, voy a andar llorando por ahí, ¿eh? Eso que ni qué, sin pelos en la lengua, con llenarle la jarocha música, porque se nos está durmiendo aquí el compañero técnico. Cuéntanos, ¿cuándo tienen planeado sacar el nuevo disco de los dos? Fíjate que el disco, primero Dios, yo pienso que está en un mes, en un mes ya está terminado completamente el disco de 40 años de trayectoria de Apache 16, así que espérenlo y hay que comprarlo y también hay que usar, bueno, tiendas digitales ya se están poniendo cada canción que está saliendo, que estamos sacando, ya está arriba, ya está en el sistema, ya lo pueden bajar, busquen, les va a gustar muchísimo, espero que con toda la gente que nos sigue nos siga la página de Apache 16, estoy contiendo. Nos dice nuestra amiga María Silva que si puedes repetir, ¿de qué colonia de Acapulco eres? De La Garita. O de La Garita. Garita de Juárez. Garita de Juárez, María Silva. Muchísimos, muchísimos saludos para ti de Frank Valle, Martín Zavala, Edith Montero, Alfredo Hernández, María Silva, Paco Pérez, Reina Bravo. Dice que cantas muy bien y que le mandes un saludo a Paloma y Eduardo. Ok, saludos para Paloma y. Saludos igual para Tani Robledo, Reina Bravo, Andy Vargas. Saludos para todos ellos. Para, déjame ver, déjame ver. María Madrid, dice, nuestra amiga María Silva, dice que ella es de la colonia Bellavista. ¿Te quedas cerca o te quedas cerca? Bellavista, allá en la calle. Me imagino que como taxista, pues tú te conoces todas las calles por ahí. Conozco muchísimo, no, te lo conozco de, de, de. De pies a cabeza, pues. De pies a cabeza. Taxista, pues obviamente. ¿Qué, qué recuerdas tú como taxista? ¿Alguna anécdota fea que tú hayas vivido en el ámbito del taxi? Porque se da que asaltan, que ven matanzas, todo eso. Bueno, mataderos de gente, ¿no? Pues de hecho, de hecho la causa de que yo me salí de taxista porque me pasó algo ahí medio, este, que no me gustó. Cuéntanos, cuéntanos, cuéntanos. Sin pelos en la lengua, con Yenoy y la Jarocha, cuéntanos. No, pues nos llegaron los chicos malos y que según nos iban a pedir cuota y yo a eso le tengo miedo, así que. Decidí salirme, mi amor. No, sí, desafortunadamente la inseguridad de México está muy fea, este. Sí, sí. Pero fíjate amiga, este, mucho, este, critican a Capulbo que está muy feo. En todo lado está mal. Tú puedes hablar de Sinaloa, Sinaloa también está igual. Pero yo pienso que uno no hay que temer porque si tú no, no le estás haciendo nada mal a nadie, ellos no se meten contigo. Sinceramente, son, hasta eso te respetan. ¿Por qué? Porque uno no, no los provoca, ¿sí me entiendes? Ellos andan en su onda y, y pues muy aparte y uno respeta, ¿no? Lo que hacen, yo, no me, ahora sí que no me meto en eso. No, pues sí. ¿Alguna vez pensaste en comprar para ti alguna concesión, algún permiso de, este, del medio urbano? Sí, 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 sí. Pues en el tiempo que yo estaba trabajando taxi, yo retaba las placas. Bueno, tenía, yo tengo, tenía mi cama. Pero sí, las placas las retaba. Pues mira, el público nos está pidiendo que si por favor nos puedes cantar la canción de Quiero Volver a Verte, aunque sea la mitad. Ya queremos un concierto virtual, nosotros gratis y todo, sin pelos en la lengua con Yenora y la jarocha. Acapella. Desde aquella noche que te conocí, no hago otra cosa que pensar en ti. Se me quedo aquí, grabada en mi mente, te asumeñé por ti. Tu linda sonrisa, tu pelo y tu mirada, despertaron en mí nuevamente el deseo de amar. Hoy quiero volver a aprender de ti. Porque yo buscante, yo soy el saludo de tu espíritu. Ahí está, un pedacito de... Muchísimas gracias, un aplauso, la verdad... No, gracias a ustedes y gracias a la gente que está querida de nosotros. Muchísimas gracias, bendiciones para todos ellos. Qué bonita voz, la verdad. Gracias, María, gracias. ¿Cómo le hacen con la vestimenta? ¿Quién es la persona que los visten o es de ustedes? ¿Creación de ustedes? Nosotros, nosotros buscamos la vestimenta. Ahora es que nos gusta esto, no hay que comprarlo. O sea, vamos a los callejones, allá en Los Ángeles y ahí está, encuentras esto. Ahí es donde compramos. Cuando vengan aquí a Orange, California, bueno, aquí a California, aquí cerca de Los Ángeles, nosotros entre... Ahí cerquitito de Los Ángeles. Los Ángeles y Orange estamos cerca. ¿Qué te parece que un día que ustedes quieran ir por allá, pues, sin pelos en la lengua, con Jenor y la Jarocha, los invite a desayunar por allá o por aquí cerca y se vayan a echar un rato relajo al Paseo de las Estrellas. ¿Conoces el Paseo de las Estrellas? Sí, sí, lo conozco. Pero pues nunca has ido con Jenor y la Jarocha, claro. Muchísimas gracias. Y nos tendremos que ir a, nos tendremos que ir a colgar, nos tendremos que ir a colgar del anuncio de Hollywood, porque tú sabes que a nosotros Hollywood nos reclama. Vamos a hacer el relajo en grande, ¿eh? Ya dijiste, Apache 16 y sin pelos en la lengua, con Jenor y la Jarocha. Y todo el staff que hay atrás de sin pelos en la lengua, nos iremos por ahí de noctámbulos, por ahí de algún antro o cualquier cosilla. También tenemos que hacer unas cositas por ahí. Sin pelos en la lengua, con Jenor y la Jarocha, está comprometiendo vía Facebook Live, que es casi en persona, a Gerardo Magallón Jr. ¡Acepto! ¡Acepto el reto! Sí, lo acepto. Claro que sí, ya dijiste, cuando anden por acá. Primero Dios... ¿Cómo le hacen para allá? ¿Cómo le hacen para allá? Nada más, levántame esa mano. A ver, a ver, así de... Ahí está, pero para la cámara. Listo, amigo, ya está. ¡Ay, ay, ay! ¡Ya está, me duele el golpe! Sin pelos en la lengua, con Jenor y la Jarocha, ¿quieres saber más de ti? ¿Cuál es tu platillo favorito? Gerardo Magallón Jr., vocalista de Apache 16. ¿Sabes cuál es mi platillo favorito? Es un antojito mexicano. ¡Ah, dinos, a ver! Bueno, no sé cómo lo conoces tú, me dijo picaditas, sopes. Ajá, sí. Picaditas. Pollo con papa, guisado, ¿no? Con salsita. Antes de que le echen el guisado, la salsita, cuando ponen la tortilla, la... No me dio hambre. Con eso me envenenas, con eso. Mira, sin pelos en la lengua, con Jenor y la Jarocha, está tomando nota, ¿verdad?, de lo que a ti te gusta. Para cuando tengamos el gusto de que tú vengas aquí a Orange, nosotros, aparte de estar aquí en la locución, este, trabajamos en un restaurante de comida mexicana que se llama Tacos La Jaiva, y también venden picaditas. Pero la especialidad de este restaurante es este... La barbacoa. Pero con gusto te invitaremos unas picaditas de salsa macha. ¿Conoces la salsa macha? Sí. La más picosa, pues. Claro que sí. El postre favorito de Gerardo Magallón Jr. de Apache 16. ¿Postre? Es que tengo muchos. Yo soy este... De postres se me antoja el flanapolitano, por ejemplo, fresas. Me gustan mucho las fresas. ¿Las fresas? ¿Las fresas solas o las fresas con crema? Fresas con crema, pueden ser, o solas. Yo así me compro con crema, comiéndose solita. Oh, y fíjate que California es uno de los estados, este... Donde se da más la fresa. Son freseros. Nos freseamos un poco, pero muy poco. Se fresean, o sea. O sea, güey. Ah, déjame te comento. Que puedo... Bueno, se me da el don... Bueno, yo lo digo, no sé. Usted qué opina. Se me da el don de imitar... Se imitar a varios artistas. A ver. ¿Cuántos? ¿Cómo cuál? A ver, tú dime, a ver. Juan Gabriel. Regional mexicano. Juan Gabriel. Juan Gabriel. ¿Para qué me hacen llorar? ¿Qué no saben? ¿Qué más yo quiero? Yo nunca... Yo menos... Un amor, un amor, un amor, un amor. Oh, a ver. Otra, este... Vicente Fernández. Vicente Fernández. Mientras ustedes aplauden, yo sigo cantando, sí, señor. Ándale, pues, ahí le va. José, José. José, José, a ver ahora. Cuarenta y veinte de José, José. Cuarenta y veinte. Toma mi mano, camina conmigo, mirando de frente. Leo Dan. Leo Dan, acuérdame una canción. Pero, Raquel, Raquel, déjame salir. No seas mala, Raquel, no seas mala, mi Raquelita. Hay una canción que Leo Dan la grabó por la banda... Original banda alemón. A ver, ahorita la buscando. A ver, a ver, ¿qué más nos gusta este...? A ver, Juanes. A ver, Juanes. Tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma. Yo por ti te digo... Tengo la camisa negra, que negra tengo. La calma es casi... Come on, come on, come on, baby. Hasta digo... Ahí está. Pídeme la luna con Leo Dan. Pídeme la luna y te la bajaré. Pídeme una estrella... Pídeme... Esa no voy a poder. No. Es la que hizo con Banda Limón, ¿no? Sí, esa. No, no, no lo tengo. A ver, ¿cuál otra, cuál otra? ¿Cuál otra nos gusta? Este... ¡Luis Miguel! Luis Miguel, no. Soy Juan número uno de Luis Miguel. A ver. ¿Cuál tiene de Luis Miguel? Isabel. Isabel. Ahí está. Ahí está. Nos están diciendo que por qué no te cantas por debajo de la mesa. Por debajo de la mesa. Por debajo de la mesa. Acáritas. Y debajo de tu voz. Mira tan... Espiro de tu boca. Reza flor. Ya alondras el deseo. Que quieran. Bien y vas. Quiero quemarte. Ahí está. Alejandro Fernández. Más o menos. Pues dé un repertorio, ¿no? Alejandro Fernández. A ver. Alejandro... Ok. Muchísimas felicidades. Qué hermosa voz. Y ¿sabes qué se me vino a la mente sin pelos en la lengua con Yenora y la jarocha? ¿Cómo se vería como con doce cantantes diferentes que tú escogieras imitando la voz? La han visto llorando. A ver. Luis Miguel. José Manuel Zamacola. Va. A ver. Vamos a empezar con Luis Miguel. La han visto llorando. Le ando con ganas. Con Juanes, a ver. ¿Con quién? Con Juanes. ¿Y qué remate? José, José. A ver, José, José. A ver, puedes, antes de que, antes de que la cantes, puedes desconectar tus audífonos porque se nos, se nos, se nos corta la, la, este, la voz. Nada más mételos a tu estuche. Para que ya se escuche normal. Ya. ¿Listo? ¿Ya se escuchó? A ver, sí. A ver, háblanos. ¿Sí? Sí, ya. Ok, ok, hola, probando equipo de audio, sí, dos. Aquí está. Nada más mételos a tu, a sus cositas, ¿a dónde van? A ver. Ya lo, pero ya quité el Bluetooth. Sí. A ver, con José, José. La han visto llorando. Está difícil. Está difícil. Pero, a ver. No puedo meter esta cosa. Uf. Ya se puso, este, Luigi. José José. Luigi Ramasoni de Atlanta. Ya se puso, este, celoso, celosa, no sé qué sea. Porque es Luigi, o Luigi, dice, ahora sí lo exprimí. Es mi camaradas. Ah, sí. Se llama Cristian. Ah, pues ya dice, ya te exprimí, no sé qué te exprimí. Ahora sí lo exprimió la jarocha, dice. No sé, no sé. La han visto, la han visto llorando. Y estando con él, cuando alguien le dice, que por ahí me vieron, con otra mujer. Que aunque no sea cierto, le dicen por ver, si delante de ellos, vuelve a llorar más, por este querer. ¡Bravo! Yo te invito a que hagas un cover con, imitando, este, esas voces que tú haces, pero de, la han visto llorando. Nos lo compartes y nosotros lo vamos a hacer, pues sí, que tú lo hagas. Ahora que se anda haciendo nada, pues que... Hay, hay una imitación que me gusta mucho. Eh... A ver, venga, con mi paisana, Paquita, la del barrio. La han visto llorando. Si a dormir, pobre pistolita, no dispara, toda la noche te pasas esperando. Ahí está. ¡Ay, bravo! Oye, ya aprovechando de tu tono de voz, ¿cómo te escucharías con Hernán de los Tigres del Norte? Hernán, y también lo puedo. A ver. Ah, y ya está cerrada con tres candados y remachitos. Ahí está, ¿no? Ahí está. Un aplauso, Gerardo Magallón Jr. de Apache 16. Gracias, gracias, gracias. Haznos, haznos un video, pues, imitando a, a diferentes artistas y mándanos, pero que sea la canción de, la han visto llorando. Y pones primero quién es, quién es, quién es. Acuérdate que Sin Pelos en la Lengua, Coyinó y la Jarocha, te va a estar fregando todos los días hasta que me mandes ese video. Ya ves que soy medio, medio Castro y mi apellido Pérez, Castrocita. Ya te comprometí en Sin Pelos en la Lengua. Tenemos muchas, muchas patoaventuras que hacer cuando vengas por acá, cuando nos veamos en entrevista. Sí, amiga. Nos vamos a ir por la estrella. Yo tengo una estrella dibujada, aunque sea la pegamos y que sea de nosotros. Y nos tiramos bien famosos. Claro que sí, nosotros la tiramos. Y hacemos una de Apache también. Claro que sí, hacemos, ahí ponemos Apache 16 y Sin Pelos en la Lengua, Coyinó y la Jarocha. La gente nos está pidiendo que remates con, uy, 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 que iguana tan bella o tan fea o no sé cómo va la iguana. Que te cantes la iguana. Ok. A ver, a ver. Te ponemos un pedacito. Más o menos, eh. A ver, bájale. Si quieres comer iguana, yo te las voy a agarrar. Si quieres comer iguana, yo te las voy a agarrar. En el patio de Sarguán la se salen a calentar. En el patio de Sarguán la se salen a calentar. Uy, 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 que iguana tan fea. Verán cómo se mete. Uy, 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 que iguana tan bella. Ay, no, pues, no te preocupes, yo te puedo mandar por, por WhatsApp, este, unas vitaminas muy buenas, un calcio, porque no te pases nada. Nombre de vitaminas para que estés bien calcificado y todo. Para que me prepares. Claro que sí. Nos despedimos dándote las gracias, muchísimas gracias por tu tiempo. Ya sabes que Sin Pelos en la Lengua, Coyinó y la Jarocha tiene muchos retos contigo para cuando vengas aquí cerca a Los Ángeles. Nos vamos a ir por ahí de parranda. O sea, tienes muy bonito carácter, eres una persona muy linda en toda la extensión de la palabra interna, y pues por fuera ni se diga, ¿verdad? No es de que yo te ande echando ahí ningún perro ni nada. Hay que reconocer la belleza ajena. La verdad, eres una persona muy simpática, tienes muy bonito carácter. Te deseamos lo mejor de lo mejor ahora que se reanuden los eventos sociales. Ojalá puedan estar de mucha gira por aquí, por California. No se nos vayan así tan lejos. Este, mucho éxito en las canciones nuevas de Gerardo Magallón Jr. y Apache dieciséis. Una trayectoria muy grande. Muchísimas gracias. Amiga, muchísimas gracias por la invitación. De verdad, estoy agradecido. Se nos corta. Espacio. Genori. Te dije hace rato que estaba bien difícil. Sí, oye, dijiste, amiga, no tienes otro nombre porque está difícil. Yo no, pues no está difícil. Y no soy coda, Gerardo. Gracias a la gente que se conectó, gente que está siguiendo. Sí, no se puede. No, 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 no. Como que todavía se te corta un poquito el audio. ¿Ya guardaste tus audífonos? Ya. Ya, entonces, ¿por qué se nos está cortando? ¿Ya le quitaste el Bluetooth? No, porque si lo quitas, se nos corta la esta, ¿verdad? Ya lo quité. Pues, ¿cómo que se nos corta un poquito el audio? Porque la llamada está perfecta, el ventilador lo estamos viendo, el abanico. Sí. ¡Un palomazo! Sí. Ah. No, nomás le iba a quitar el Bluetooth y regresa, ¿no? O se le acabaría la batería. Déjenos ver, a ver qué está pasando con nuestro amigo de Apache 16, con Gerardo Magallón. Esperemos no se le haya cortado la llamada. Le iba a quitar este... Se nos despidió, se nos salió nomás así. No, no sale. Pues, nos despedimos de ustedes dándole las gracias por haber estado con nosotros en entrevista en Facebook Live con nuestro amigo Gerardo Magallón de Apache 16. Muchísimas gracias a todos ustedes. Ay, ¿cómo le llamo acá? Ok.